La verdad que la sonrisa de la gente, la conformidad de los vecinos cuando uno va avanzando para mejor vivir o para progresar, es algo que nosotros lo valoramos muchísimo y realmente son las cosas que le importan cuando en política se logra cosas como estas que se están logrando, mejor calidad de vida para la gente. Ir dando señales de que es posible vivir en mejores condiciones. Es decir, hoy con las primeras demoliciones en el barrio Kennedy estamos cumpliendo un compromiso de continuar adelante, terminamos con el placer y empezamos con el Kennedy y todos estos próximos 15 días de febrero va a haber más de 20 demoliciones y traslados, realojos aquí en el Kennedy y la señal de que un proyecto es un programa que continúa, ¿no es cierto? De acá el día lunes vamos a realojar 20 familias y demoler la vivienda que estaban ocupando, van a ser realojados en el complejo por el cual la Intendencia adquirió la tierra y urbanizó ahí en continuación Avenida Aiguá y algunos en el complejo Lomas de Charrúa que inauguramos ayer. Es el inicio, es un gran esfuerzo que está haciendo la Intendencia porque para este programa de este realojo el Gobierno Nacional no ha aportado financiamiento pese a que hace años que estamos en tratativas con el Ministerio, la Intendencia ya hizo el esfuerzo, compró la tierra, invirtió 7 millones de dólares en la compra, ha invertido 3 o 4 millones de dólares en urbanizar y dotar de todos los servicios públicos ese fraccionamiento de tal manera que vamos a empezar con lo que pudimos que son estas 20 primeras viviendas y esperanzados en que el nuevo Gobierno Nacional tenga las orejas un poco más abiertas para escuchar este justo planteo que hace Maldonado porque todos somos conscientes que a nuestro departamento han venido miles de familias de todo el país a buscar legítimamente su desarrollo personal y no entendemos que sea justo que solo Maldonado financie toda la infraestructura para atender las necesidades de este aumento de población que se ha dado en los últimos 20 años. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.